San Juan de Dios nació con el nombre de Joao, ciudad de Duarte, en el municipio portugués de Montemoronovo, el 8 de marzo de 1495, tan solo tres años después del descubrimiento de América. Su familia era muy pobre, y su padre murió cuando Juan era todavía un niño. Poco antes de cumplir 12 años, se estableció en el municipio español de Torralba de Oropesa, en la provincia de Toledo, donde se empleó como pastor de ovejas en casa del señor Francisco Sid Mayoral. Su patrono, que le había tomado mucho cariño, le propuso que se casara con su hija, pero Juan rechazó la propuesta pues deseaba permanecer libre de cualquier compromiso. En 1523, con 27 años, deseoso de comenzar a vivir grandes aventuras, se alistó en las tropas de los tercios españoles, para defender a España de los franceses. Sin embargo, la experiencia no resultó muy agradable para Juan, pues fue acusado de negligencia debido a que en una ocasión se quedó dormido mientras cuidaba las provisiones de su compañía, y los enemigos aprovecharon para robarse todo sin que él se diera por enterado. Por este motivo fue condenado a morir en la horca, pero él logró convencer a sus superiores de que le perdonasen la vida. A pesar de esta mala experiencia, Juan seguía con su deseo de vivir grandes aventuras, por lo que algún tiempo después volvió a enlistarse en los ejércitos de Carlos V, esta vez para defender a la ciudad católica de Viena de los terribles ataques de los turcos. Terminada la guerra, regresó a España y pasó a Portugal, con el deseo de ver a su madre, pero allí se enteró de que ella ya había muerto. Entonces regresó a Andalucía y allí decidió embarcarse rumbo a África, siempre con el deseo de vivir nuevas aventuras. En el barco conoció a una familia portuguesa que había sido desterrada por orden del rey de Portugal. Entabló amistad con ellos y el padre de familia lo contrató como sirviente. Poco después, todos los de la familia cayeron enfermos, y cuando llegaron a la ciudad de Ceuta en África, gastaron toda su fortuna en médicos que no los pudieron curar. Juan comenzó a buscar trabajo para ayudar a la familia con la que tan buena amistad había entablado, y se encontró con que en ese momento se estaban construyendo las murallas de la ciudad, por lo que sin pensarlo dos veces, se ofreció como obrero de construcción. El salario que ganó se lo ofreció todo a la familia, hasta que estuvieron curados de la enfermedad. Luego regresó a España. En Gibraltar se hizo vendedor ambulante. Vendía libros usados y estampas religiosas en las puertas de las iglesias. Fue así como leyó sus primeros libros religiosos, que le causaron algún interés. Esto le permitió subsistir y ahorrar una modesta cantidad de dinero con la que se fue a vivir a Granada, donde pudo abrir una librería. Estando en Granada, llegó la noticia de que un hombre muy santo se aproximaba a la ciudad, y que predicaría en la ermita de los mártires. Ese hombre era San Juan de Ávila. Como a Juan le gustaba todo lo que fueran novedades, decidió ir a escuchar a su tocayo, y el 20 de enero de 1539 escuchó la predicación de San Juan de Ávila. El impacto que le produjeron las sabias palabras de ese hombre santo lo conmocionó de un modo inesperado. Sintió que su alma se revolvía y en medio del sermón cayó de rodillas al suelo y comenzó a gritar, misericordia señor, que soy un pecador. Entonces San Juan de Ávila se acercó, habló con él un rato y lo confesó. Desde ese día, Juan experimentó un extraño e inusual cambio. Abandonó su trabajo e hizo la extraña penitencia de hacerse loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir. En efecto, pareció enloquecer, pues a partir de entonces andaba desnudo por las calles de la ciudad, gritando y exponiéndose a los insultos y las burlas de todo el mundo. Los niños le tiraban piedras y los adultos lo golpeaban y lo pateaban, hasta que fue recogido por las autoridades y encerrado en un hospital, diagnosticado como loco. En el hospital pudo conocer de primera mano el sufrimiento de los enfermos, mendigos y ancianos, y recibió fuertes palizas, pues este era el modo de tratar a los enfermos mentales en aquella época. También se dio cuenta del terrible trato que recibían los enfermos, no solo los locos, pues los encargados del cuidado eran burdos y patanes y las condiciones en general eran deplorables. Tiempo después, San Juan de Ávila regresó por segunda vez a Granada y cuando se enteró de que el hombre con el que había conversado en su primera visita se había vuelto loco, fue a visitarlo al hospital. En el hospital, San Juan de Ávila logró convencer a Juan de que la fe de Jesucristo no debía expresarse con muestras de locura, sino con el sano uso de la razón y con el amor al prójimo, y luego de convencerlo y hacerle prometer que no volvería a hacer locuras, logró que lo dejaran salir del hospital. Juan salió avergonzado por la actitud de loco que había tomado antes, pero desde ese momento decidió que cambiaría su vida y se dedicaría a una verdadera locura de amor a Dios, que consistiría en entregarse por completo al servicio de los enfermos, mendigos, locos y necesitados. Logró alquilar una casa vieja y allí fundó su primer hospital. A diferencia de los hospitales que existían hasta entonces, Juan se propuso que en su hospital se trataría a los pacientes con el mayor cariño, ternura y cuidado que fuesen posibles. Él mismo desempeñaba los oficios de enfermero, barrendero y cocinero de su hospital y se convirtió en un amigo y hermano de todos sus pacientes. Al atardecer, salía a las calles a pedir limosna para sostener los gastos del hospital. Pronto se hizo famoso en toda Granada y la gente que ya lo conocía salía a la puerta de sus casas para donarle comida y dinero. A la medianoche regresaba al hospital y se dedicaba a hacer el aseo y mantener todo muy limpio. Dormía solo unas pocas horas en la madrugada en un hueco debajo de una escalera. Con el tiempo, algunos hombres se sintieron llamados por la vocación del servicio y se unieron a la causa de Juan. El obispo de Granada se enteró de lo que ocurría y comenzó a llamarlo Juan de Dios, y así lo llamó mucha gente desde entonces, aunque otros preferían llamarlo Juancho. Juan de Dios tenía la costumbre de intercambiar su ropa con la de los mendigos, pero al obispo no le gustó que siempre estuviera vestido con harapos. Entonces le regaló una túnica negra y le dijo que nunca la regalara, pues sería el uniforme de su hospital. Tiempo después, la túnica negra se convertiría en el hábito de la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Con el paso del tiempo, las enfermedades que había adquirido por sus muchos sacrificios y sufrimientos lo fueron debilitando, aunque él hacía lo posible porque nadie se diera cuenta de los terribles dolores que sufría. La artritis era la que más lo aquejaba y por esa enfermedad tenía sus rodillas retorcidas. En una ocasión, cuando recogía leña cerca de un río junto con sus compañeros, uno de ellos que era muy joven se cayó al río y comenzó a ahogarse. Entonces Juan de Dios, sin pensarlo dos veces, se lanzó al río para salvarlo. Juan de Dios logró salvar al muchacho, pero fue atacado por una espantosa neumonía y su artritis empeoró. Una señora muy rica y caritativa lo llevó a su casa para cuidarlo, pero él se negaba porque decía que un pecador tan grande como él no merecía esas atenciones. El 8 de marzo de 1550, Juan de Dios sintió que le había llegado la hora de morir. Entonces se arrodilló y encomendó su alma a Dios. En ese instante cayó muerto. Tenía 55 años de edad. En su sepelio no cabía la gente, incluyendo a muchos de los que lo habían apedreado cuando era loco y que ahora lo lloraban como a un hermano. El obispo también lloraba desconsolado y todos se admiraban de la vida de sacrificio y entrega que había llevado. Pocos años después, la orden hospitalaria de San Juan de Dios se extendió por todo el imperio español, fundando muchos de los primeros hospitales que hubo en América y en Filipinas. También se extendieron por Portugal, Francia e Italia. San Juan de Dios nació y murió un 8 de marzo. Ese día se celebra su festividad cada año y se le invoca como patrono de los hospitales y de los enfermos. Su vida siempre será ejemplo de abnegación, sacrificio y amor al prójimo.